La piedra amarilla en la comunidad de El Sabinito, municipio de Rayón, San Luis Potosí. En este lado podemos ver el municipio, intentamos ver el municipio de Tamasopo, en estos momentos hay una neblina muy espesa. 4 de noviembre de 2014. Tres horas hicimos para llegar hasta este lugar. Por supuesto acompañados de guías de la comunidad de El Sabinito. Ellos suelen hacer entre una hora y dos, media y dos horas únicamente, que nosotros todavía estuvimos pasando un tiempo tomando fotografías. Aquí está uno de los guías de la comunidad de El Sabinito. Una vegetación exuberante. Una vegetación exuberante. También está el gran Please, Virgen. ¿Qué qué sólo pudiéramos conservar? Es un lugar de difícil acceso. Aquí tenemos otra vista de la piedra Aquí en el Sabinito La negrina ya está más espesa Una y media de la tarde Aquí con nuestros amigos que nos guiaron Y aquí unas trípidas chicas que nos acompañaron Tuvo que abrir muchas brechas Poner troncos para poder pasar Palmitas Aquí se puede ver como el viento mueve Y bueno pues tendremos que volver otro día Que si se pueda ver todo el paisaje Pero igualmente es una belleza aquí entre las nubes Aquí casi tocando el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!